Hola, soy Cyrano del Orquete El Combo Dominicano y estoy aquí en Paper Room, encendido, ya tú sabes, con este swing, swing del combo. He tenido la gran suerte en la vida de poder dedicarme a lo que me gusta, que es la música. Desde pequeñito me encantaba y todo eso, entonces tuve la oportunidad, yo soy de República Dominicana, me crié y nací allí, jovencito, jovencito, con 17 años vine aquí a Canarias y empecé, bueno, con un orquesta de aquí, de España, y bueno, ahí empezó todo lo que es la carrera musical, en mi caso, y un poquito para hablar un poquito del inicio también de la agrupación, surge cuando nosotros vinimos a Canarias, yo y unos compañeros, gracias al fascinante mundo de la música, nos unimos a unos músicos canarios y creamos, entre músicos dominicanos y músicos de las Islas Canarias, creamos lo que fue el Combo Dominicano. Ya por allá, por el año 92, fue que llegamos y éramos todos muy jovencitos, los fundadores, éramos todos muy jovencitos, entre 17 a 21 años, que era el mayor, el más mayor de lo que teníamos. Entonces, desde ahí para acá, pues, hemos hecho una andadura muy bonita, en la cual tenemos 15 producciones grabadas, y bueno, no podemos quejar por todo lo acontecido, ¿no? Nosotros estamos un poco acostumbrados, ya estábamos acostumbrados, porque como tenemos mucho tiempo ya trabajando, nosotros, cada verano, aquí en España, nosotros hacemos giras de verano con la orquesta, que somos realmente, yo soy el pianista y director musical, pero somos 18 personas lo que conformamos lo que es el show, el espectáculo, no el concierto. Y nosotros, pues, cada verano, estamos habituados a que una o dos o tres de las canciones de las que tenemos en el repertorio, gustan, gustan y se pegan, y la gente de la Corea, y todos nuestros seguidores, la gente que conoce lo que es el combo dominicano. ¿Qué ha pasado con esta canción de la cucaracha, que se ha metido ya a nivel nacional y ahora internacional, que sigue imparable, digamos, de alguna manera, sin prisa, pero sin pausa, sigue creciendo. Cada mes que pasa, va queriendo más streaming, más visualización y todo eso. Para nosotros fue una gran sorpresa, porque estábamos acostumbrados entre nuestro público a hacer éxito, pero más a nivel de Canarias, o de Galicia, al norte de España, pero es cierto que la cucaracha ha trascendido frontera y sigue imparable ese crecimiento. Entonces, para nosotros ha sido una sorpresa muy inmensa. Como tú decías, sí vemos que cada vez más la industria de la música, lo latino está de moda, fusionar cosas. Es cierto que el reggaetón vino muy fuerte, tuvo una época muy, muy, muy fuerte, y sigue ahí muy fuerte, pero se van colando otros géneros, como la bachata, que nosotros hace poco lanzamos una bachata. Entonces, el combo dominicano, al tener las raíces latinas, nosotros nos dedicamos exclusivamente a música latina, siempre intentando ir evolucionando con lo que está pasando, pero creo que ahora hay un momento bueno, como tú comentabas, de la música latina a nivel mundial. Y nosotros, pues bueno, estamos ahí para intentar brindar nuestra manera de hacer las cosas en nuestra línea, que nosotros dominamos mucho el merengue, la cumbia, la bachata, un poco, y de hecho, incursionamos un poquito con el reggaetón, mezclándolo un poquito con lo que nosotros hacemos. Entonces, digamos que estamos ahí, estamos, gracias a la cucaracha, estamos atendiendo todos los medios para que nos conozcan un poquito más. Nosotros hacer una orquesta, una orquesta que su principal objetivo es que la gente en nuestras estaciones baile, disfrute, interactúe con nosotros, se lo pase bien, y que se vaya a la casa con esa sensación de haberselo pasado súper bien, pues nosotros siempre estamos en un proceso de creación, del proceso de que todos los años vamos cambiando el repertorio. Somos diferentes a los artistas, digamos, convencionales, que todos conocemos, que hacen un disco y duran un año entero, dos años con el disco y tal. Nosotros estamos en un constante movimiento. Y con lo de la pandemia, pues nosotros hemos seguido nuestra línea de siempre, que crea canciones. Por ejemplo, Santería, que la sacamos con la pandemia. Santería es un tema, es una versión a merengue que nosotros creamos, que es un tema de Lola Índigo, una chica que queremos muchísimo aquí en España, que hace pop, hace urbano. Nosotros cogimos y lo metimos a los latinos. cogimos todavía lo que ella hace y lo metimos más a nuestro estilo. Y creamos la versión de Santería, que es más bailable, que va un poquito y más rápido, entonces tiene un poquito más de sabor, entonces impacta un poquito más a nuestra historia. Y esa fue un poco la historia de Santería. Luego pasamos a Conmigo se va. Conmigo se va un reggaetón. Nosotros, ya de hace dos años, en nuestro repertorio, nosotros cogemos de los reggaetones más sonados, que estén sonando más en ese momento, y nosotros hacemos un mainlake o llamémosle popurrí, que cogemos varios reggaetones y lo unimos. Y en nuestro show nos hemos dado cuenta que funciona, que funciona muchísimo, o sea, porque lo que nosotros vendemos es fiesta, es gozadera. Entonces, hicimos adentrarnos un poquito en el reggaetón, hicimos Conmigo se va, para ir captando un poquito también de que nuestro nombre, que el cómodo dominicano también suene en otras latitudes de que se consuma reggaetón. Entonces, estamos un poquito dentro de eso lo que es latino, intentando un poquito también estar con diferentes, digamos, estilos, dentro de nuestro estilo latino, diferentes cosas. Y ayer me llamó mi ex, es un tema súper conocido de Nati Natacha, Ikea, que lo conoce todo el mundo, nosotros, ¿qué hicimos? Le dimos un rollo, le metimos, ese tema, como quien dice, es una bachata con trap, bachata trap, o algo por ahí, en los indígenas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, lo arrancamos en bachata para que se pareciera tal, pero luego lo tiramos al merengue, lo pusimos más bailable, más bailable. Entonces, lo que hicimos con ayer me llamó mi ex, aquí gusta muchísimo y en nuestras actuaciones, como son temas que están siendo el número uno y que están gustando muchísimo, pues la gente lo corea, lo canta, porque al final el objetivo de nosotros es que la gente se lo pase bien. Y nosotros le damos una de cal y una de arena, le metemos canciones a nosotros, como conmigo se va, qué composición nuestra, con temas como ayer me llamó mi ex, lo mencionamos en nuestro estilo y digamos, y todos entran, se lo consumen igual. Entonces, ahí está, hemos encontrado esa manera también de trabajar como orquesta y bueno, lo hacemos, nos funciona muy bien por aquí. Joe es un amigo nuestro que vive aquí en Galicia, en España y él es compositor de canciones, tiene su carrera y es compositor de canciones y él ya no ha compuesto como tres canciones al combo que la escribe para nosotros. Nosotros lo hemos hecho incluso en bachata y miramos que en España ahora mismo está habiendo un buen momento para la bachata y nosotros decidimos de hacer esa colaboración, apoyarnos, nosotros a Joe y Joe a nosotros y hacer ese tema, ese remix de la clave junto con Joe y el combo dominicano. La canción está teniendo muy buena aceptación, de hecho, hay algo que destacar que se grabó, el videoclip se grabó entre Vigo, una playa de Vigo en Galicia y una playa en Gran Canaria, en las Islas Canarias y es un video muy bonito el cual recomendamos a todas las personas que se pasen y lo vean porque quedó muy bonito el video y es una bachata romántica con unas letras muy bonitas cantándole, bueno, que el chico le canta a la chica, que le dé la clave para poder enamorarla y es un tema muy fresco, muy tierno, diría yo, una melodía muy tierna, muy bonita que encaja muchísimo y lo quisimos hacer y vimos el momento idóneo porque últimamente está gustando mucho Camilo. Camilo es un artista que también desprende esa frescura, esa ternura, ese rollito que tiene Camilo y aquí en España está gustando muchísimo Camilo, entonces dijimos es un buen momento porque la bachata está en un buen momento y vamos a lanzarla a ver qué pasa y así lanzamos digamos esta bachata, esta versión, esta bachata de La Clave que es una letra autoría de Joe, es un gran compositor que ha hecho un montón de canciones y bueno, y así ha surgido y esperamos que la gente le guste o no. Nosotros hacemos muchas canciones, hacemos canciones, hacemos canciones, las ponemos en nuestras redes, en nuestro YouTube, en Spotify y nosotros la dejamos al público y el público luego la valora, la hace suya y ya se verá lo que pasará con la canción. Mira lo de La Cucaracha que es una canción súper, súper viral y como tú mencionabas, una canción que se le dio, fue una casualidad que llegara a nuestras manos porque íbamos a hacer un corito, el de La Cucaracha solamente y nosotros vimos en el ensayo preparando que podíamos hacer una canción completa con ese tema y de hecho le dimos una segunda vida a La Cucaracha. La Cucaracha, el compositor de La Cucaracha es Yadiel, un chico puertorriqueño que lamentablemente falleció hace unos dos o tres años en la ciudad de New York y nosotros hicimos ese tema en memoria a Yadiel que fue el compositor. Yadiel incluso la sacó el reggaetón ese tema pero al final La Cucaracha en su momento no hizo nada y fíjate como es la vuelta que da la vida que llegó a nuestras manos nosotros la pusimos en nuestra onda le hicimos un merengue le añadimos unas coreografías muy peculiar y luego le añadimos dentro de la coreografía el pízale algunos ingredientes la letra también y hemos elaborado una canción que es todo un éxito y está imparable caminando o sea es un éxito es un éxito mundial o sea porque ha arrancado aquí en España y eso va a seguir eso va a seguir creciendo porque es muy viral aquí en España ha sido número uno poc latino en TikTok tendencia o sea es brutal tiene más de 50 millones de TikTok o sea se meten a TikTok y ponen la cucaracha y levantan ahí el challenge de la cucaracha y bueno un montón de todo el mundo haciendo el challenge de la cucaracha gente aquí en España muy famosa el otro día nos mandaron vimos en TikTok en Ecuador una persona muy famosa desde Miami nos mandaron TikTok y bueno y está caminando poco a poco está caminando imparable como digo yo y súper contento con todo lo que está pasando con el Combo Dominicano estamos súper ilusionados y súper encantados con nuestra con nuestra nueva proyección digamos que estamos empezando ahora esa proyección internacional de alguna manera y estamos súper ilusionados de ir a México porque sí sabemos tenemos una herramienta que nos cuenta todo esa herramienta se llama Spotify y nos dice de dónde nos escuchan y sabemos que en México tenemos gente que consume nuestra música y que en México gusta mucho el merengue y gusta mucho la fiesta y la manera de que nosotros hacemos nuestro estilo nuestro flow y nuestro swing de merengue sabemos que gusta mucho en México y que hay una corriente en México de merengue entonces por qué no es casi seguro que desde que se den las condiciones iremos a hacer una media tour una promo para visitar los medios ya presencial y si podemos hacer una actuación en alguna discoteca o algún escenario pues se hará y luego seguiremos dándole calor y trabajando a nuestro querido México porque sabemos que allí vamos a ser bien recibidos si estamos trabajando estamos súper súper contentos ilusionados porque aquí la vacunación va muy adelantada se está todo como acelerando es lo que nosotros notamos en positivo que eso nos tiene súper contentos porque creemos que aproximadamente en un mes podamos empezar a hacer actuaciones con público actuaciones digamos volver a los escenarios entonces digamos que julio o agosto podamos ya estar en los escenarios y de hecho lo más seguro que vamos a hacer muchos directos muchos streaming que nos podrán ver nuestros seguidores por las redes sociales nosotros tocando con la banda eso viene y estamos trabajando para eso luego también estamos en conversaciones con hacer dos o tres featuring más con artistas tenemos ya un featuring hablado con un artista de República Dominicana radicado en Nueva York que vamos a lanzar a un merengue ahora que también el merengue es muy propicio para hacer TikTok y todo eso tiene su pasito y vamos a seguir trabajando vamos a seguir trabajando invitamos siempre a la gente que nos siga y que se unan y que agrandemos que seamos cada vez más en esta familia que se llama el Combo Dominicano facilito facilito lo del Combo porque mira solamente tienen que poner el Combo Dominicano y seguro nos van a encontrar un montón de sitios en Facebook estamos como orquesta el Combo Dominicano en Instagram estamos solamente como el Combo Dominicano tengan en cuenta que nuestros perfiles están verificados tienen el visto bueno ese azul lo verán ahí y se darán cuenta que somos nosotros en TikTok tenemos el Combo Dominicano y el Combo Dominicano oficial y tenemos Twitter también el Combo Dominicano y por ahí estamos en contacto también el Combo Dominicano oficial en YouTube que verán todos nuestros vídeos presentaciones en directo y un montón de sorpresitas y un montón de canciones que tenemos y nuestro canal de Spotify en plataformas digitales de música de streaming estamos en todas en todas las plataformas estamos y solamente tienen que poner el Combo Dominicano les invitamos a que pongan la cucaracha para que la sigan bailando que hagan el challenge que hagan el TikTok que nos etiqueten es importante que nos etiqueten desde México de donde quiera nos sigan para nosotros tener esa buena vibra y esa ilusión de saber de que nos están escuchando en México y de que nos están dando me gusta y compartiendo nuestras cosas y desde aquí los esperamos con los brazos abiertos y que nos descubran y que le vamos a dar mucho swing y mucho flow del Combo Dominicano y para toda la gente todos los seguidores la gente y el público en general los artistas no somos nadie sin nuestro público nosotros hemos tenido la gran suerte en la vida de poder contar siempre con un apoyo incondicional de muchísima gente que nos sigue allá donde nosotros tocamos aquí en España y queremos agradecer y siempre no nos cansamos de agradecer en todas las entrevistas tanto yo como los chicos de la orquesta y que aquí tenemos la oportunidad de agradecer a toda esa gente linda que sigue el Combo Dominicano que sin ellos esto no fuera posible y no somos nada sin ellos y gracias a ellos al consumo de nuestra música es que podemos seguir creando y brindándonos lo que sabemos hacer desde aquí enviamos un abrazo y un besote bien grande para todos y que sigan escuchándonos y gracias infinita a toda la gente que nos sigue y que nos siguen y que nos siguen y que nos siguen